Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del 21. Yo soy Isaac Vázquez y en esta oportunidad vamos a conversar sobre temas tributarios y específicamente sobre la SUNAT. Y para ello tenemos con nosotros como invitado al columnista de Perú 21 y presidente de Contribuyentes, por respeto, Juan José García. ¿Qué tal, Juan José? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Isaac? Buenos días. ¿Qué tal? Pues más que nada agradecerte primero por estar aquí con nosotros para poder hablar sobre estos temas que a veces para muchos peruanos, muchas personas que nos ven, resultan un poco engorrosos, un poco a veces difíciles de entender. Y lo que buscamos aquí es poder explicar un poco de qué trata prácticamente, digamos, toda esta, entre comillas, controversia que de pronto surge respecto a las decisiones que toma la SUNAT y también sobre los procesos que toma la SUNAT, ¿no? Con los contribuyentes. Y con contribuyentes nos referimos a las personas naturales como nosotros, como aquellos que nos están viendo, como también a las empresas, sean pequeñas, medianas o grandes o microempresas también, ¿verdad? Correcto. Recientemente ha habido una serie de, bueno, en realidad a lo largo del año ha habido pronunciamientos de la SUNAT respecto a temas tributarios y se ha llegado a hablar sobre condonaciones de deudas, ¿no? Cuando muchas veces no se analiza, digamos, de manera detallada realmente sobre qué implica esta decisión que ha tomado a veces la SUNAT o que la ha tomado el mismo Tribunal Constitucional, ¿verdad? ¿Podríamos explicarle a los contribuyentes de pronto, para poner un ejemplo claro, lo que ha sucedido recientemente, por ejemplo, con el caso Telefónica, para que nos entiendan un poco? Sí, a ver, recientemente el TC declaró que los 729 millones que la SUNAT reclamaba como deuda no eran deuda como tal, sino era una aplicación de intereses fuera del plazo de la ley. Y esto es algo que genera muchas confusiones y hay que entender bien cuál es el procedimiento para llegar a la conclusión de que esos intereses son mal aplicados. Uno, cuando es una empresa o una persona natural, está sometido a la fiscalización de la SUNAT justamente para ver que los contribuyentes paguen los impuestos que tienen que pagar, y eso es normal. Cuando la SUNAT te fiscaliza, te emite una resolución y a veces no considera que has declarado bien y te pone una multa. Tú como contribuyente tienes dos opciones, o aceptas la multa o la reclamas, y ahí es donde empieza todo el problema, ¿no? Hay dos instancias. La primera instancia, tú reclamas ante la SUNAT, la SUNAT tiene un plazo de seis meses para resolver. Después de esos seis meses, emite una segunda resolución en la que te dice, ¿acepto tu reclamo? No acepto tu reclamo. Si no acepto el reclamo, el contribuyente puede volver a apelar, pero esta vez quien resuelve es el tribunal fiscal, que está adscrito al MEF. Este tribunal tiene un plazo de doce meses para resolver. En estos dos plazos, los seis de la SUNAT y los doce del tribunal fiscal, sí se aplican intereses, porque la ley lo define así. Después del último fallo, que es el fallo del tribunal fiscal, después de los doce meses, si la SUNAT quiere, o si el mismo contribuyente quiere, puede y no están de acuerdo con la resolución, con lo que ha resuelto el tribunal fiscal, pueden acudir a algún proceso judicial, y eso dura varios años, ocho, nueve, hay casos de hasta doce años. Ahí también se aplican intereses. ¿Pero qué pasa en la práctica? En la práctica, cuando un contribuyente ya sea una persona natural o sea una empresa, levanta sus reclamaciones a la administración pública, y en la administración pública tenemos que entenderla, que son dos partes, la SUNAT y el tribunal fiscal. Estas dos entidades no se demoran los plazos que tienen que demorarse, que no son los seis y los doce meses, sino se demoran muchos más. A veces la SUNAT se puede demorar, en vez de los seis meses por ley, se puede demorar dieciocho meses, y te cobra los intereses de esos doce meses extras fuera del plazo de la ley. En el caso de Telefónica, por ejemplo, el plazo del tribunal fiscal para resolverlo era de doce meses, pero se demoró siete años. Entonces, lo que están reclamando son los intereses de los siete años. Entonces, si la ley le dice, o la ley señala que la SUNAT y el tribunal fiscal tienen un plazo acotado para resolver y se demoran de más, esa demora extra, esos intereses que se aplican, que además, cuando llegan instancias judiciales se capitalizan, son lo que se está reclamando, porque es demora propia de la administración tributaria. Entonces, eso es lo que se ha reclamado y eso es lo que el tribunal constitucional ha dicho es correcto, esto es una aplicación y es propia falla de la administración tributaria. Lo más peculiar de este caso, y te cuento, Isaac, es que no es un caso aislado. Esto ya ha ocurrido en el pasado. De hecho, la primera resolución que lanzó el TC sobre esto fue sobre el caso de la señora Medina de Vaca, que justamente reclamaba ese mismo punto, que se habían aplicado intereses y capitalizado intereses fuera del plazo de la ley. Ella, con sus mismos recursos, elevó el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional falló a su favor después de cuatro años. Le dijo, tiene razón. Entonces, aquí se sentaron las bases para la justicia tributaria. Después vinieron dos casos más, ICATOM y recientemente Paramonga. Y este de Telefónica es un caso adicional. Son cuatro casos, entonces. ¿Pero qué es lo más curioso de todo esto? Que la misma presidenta del Tribunal Constitucional, Mariela de Ledesma, en su calidad de presidenta, después de que ya el tribunal había fallado a favor de Telefónica, ha acudido a los medios de comunicación a criticar este fallo. Que realmente llama bastante la atención, ¿no? Porque hay jurisprudencia y porque ella misma reconoce en una entrevista que dio ante RPP el 20 de febrero que hay un montón de empresas en esa situación. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La SUNAT y la administración tributaria se están apalancando en sus propias ineficiencias para recaudar más a costa de los bolsillos de los contribuyentes. Y ojo, que esto no es solamente propio de empresas grandes, sino también de empresas más o menos grandes y medianas como ICATOM y Paramongua, y de personas naturales. Recordemos el caso de la señora Meina Vaca. Entonces, claramente, es un caso de injusticia tributaria por parte de la SUNAT y por parte del Tribunal Fiscal. Además, es evidente... Disculpame que te corte, pero ahí hay un punto que es bastante importante abordar, y quizás profundizar un poco más, y es respecto a cómo es que justamente estos casos que estamos comentando en este momento, que tú estás explicando, repercuten en la vida de muchos pequeños contribuyentes que tienen un negocio pequeño, una microempresa, que están tratando de salir adelante en medio de la crisis y que se pueden topar, o que ya se han topado incluso en tiempos pasados, con situaciones muy similares a estas. Solamente que no llegan a las primeras planas, no son tan comentados, porque no son justamente casos emblemáticos o son tan pomposos en cuanto a las sumas que comprometen. Pero, yendo justamente hacia esos casos, ¿cuáles son los principales problemas que atraviesan los pequeños contribuyentes? Uno podría pensar de pronto que es, claro, el hecho de pagar un buen buffet de abogados o pagar, digamos, una representación para justamente poder ir a un juicio con la SUNAT. Pero quizás hay algunos procesos más que debamos atender. No sé si tú nos puedes dar precisiones al respecto. Sí, o sea, tengo precisiones fácticas de datos y también tengo precisiones anecdóticas, porque a nosotros nos han escrito y nos escriben constantemente en redes contribuyentes en apuros y tratamos de dar cierta orientación. El tema es que el marco tributario es acotado y no permite mucho margen de maniobra y hay veces que los contribuyentes no tienen más remedio que pagar, porque a veces son cobros coactivos y ya no hay mucho más que se pueda hacer. Pero el problema no es solamente de algunas empresas. Y acá te quiero dar algunos datos que son importantes y que hay que tomar en cuenta. Hacia finales del 2020, hacia finales del año pasado, mejor para ser más exactos, en octubre del 2020, habían 4.400 o 4.100 expedientes en recursos de reclamación. 4.347 expedientes, si no mal recuerdo, en recursos de apelación pendientes de ser resuelto. Y en el Poder Judicial habían casi 1.700 demandas contenciosas tributarias. O sea, hay un grupo de contribuyentes que están reclamando la forma en la que procede nuestra administración tributaria. Eso como punto número uno. Ahora, uno se preguntará, ¿por qué solamente las grandes empresas, los casos de las grandes empresas llegan a ser famosos? Y no es así. El tema es que el costo, el costo para acceder a la justicia tributaria en el país es sumamente elevado. Y te voy a explicar por qué desde un punto de vista completamente lógico. Existen dos escenarios cuando la SUNAT hace una cotación. Tú aceptas el reparo de la SUNAT, pagas la deuda tributaria cotada, las multas impuestas de la SUNAT, más los intereses. Y ahí queda el problema. Esa es la realidad de la mayoría de contribuyentes en el país. Ahora, existe un segundo escenario. El segundo escenario es litigar. ¿Y qué implica litigar? Litigar implica, primero, aceptar el costo del reparo de la SUNAT, más la aplicación de la tasa de interés a lo largo de todo el litigio. Y eso comprende la parte de la SUNAT, la parte del Tribunal Fiscal, y los varios años que uno se va a comer en el Poder Judicial. Punto número uno. Después, ¿cuál es el costo de incurrir en la defensa legal? Nosotros hemos estado conversando con algunos estudios de abogados y hemos tratado de inferir, hemos hecho una especie de muestreo y hemos tratado de inferir cuánto tiempo, de hecho lo hemos recogido en un observatorio que hemos publicado, cuánto tiempo en horas hombres se gastan en cada fase, desde la fiscalización al contencioso hasta el Poder Judicial. Y son más o menos unas 153 horas a lo largo de todo el proceso. Entonces, si le ponemos un valor promedio, que puede oscilar entre 150 a 300 soles la hora de un abogado, porque si te vas a meter a un tema de un litigio tributario, tiene que ser un abogado especializado. Entonces estamos hablando que solamente en costos legales son entre 23.000 a 46.000 soles a lo largo de todo el litigio. ¿Qué implica esto? Que tú vas a estar dispuesto como contribuyente a enfrascarte en un litigio tributario si el reparo en cuestión es al menos lo que te va a costar el abogado. Porque si te cuesta menos, o sea, si el reparo es por menos, digamos, es 20.000 soles, ¿para qué vas a pagar un abogado si vas a terminar con una pérdida de 3.000 soles? ¿Entiendes? Entonces, la mayoría de contribuyentes pequeños no tienen la capacidad, no tienen las espaldas económicas para buscar la justicia tributaria en el país. La justicia tributaria en el país es muy cara. Solamente las empresas que tienen espaldas económicas, o los contribuyentes, las personas naturales, que por un tema de principios se enfrascan en un litigio, llegan al Tribunal Constitucional y consiguen una resolución a su favor, como es la señora Medina Vaca, son los casos que llegan a los medios. Pero hay una gran, y te lo aseguro, con conocimiento de causa, que hay una gran cantidad de contribuyentes que no están accediendo a la justicia tributaria por las propias fallas del sistema. Bien, gracias por aclararnos ese punto, porque en realidad evidencia o nos da muestras, un ejemplo claro de cómo es que realmente la justicia tributaria es accesible prácticamente para los contribuyentes que están en capacidad prácticamente de pagar por acceder a ella, y no tanto por la gran mayoría de aquellos que incluso deberían tener algún tipo de incentivo para continuar en el camino de la formalidad, en realidad, porque es lo que se busca de cierta manera a largo plazo en nuestro país. Y yendo justamente por ese camino, ¿cuál es el escenario que tú prevés a raíz de este reciente fallo? Da una especie de mayor optimismo respecto a cómo es que pudiese caminar un poco este plano hacia los siguientes años, especialmente hacia los próximos dos o tres años, viendo que ya vamos a cambiar de gobierno, ¿verdad? ¿Puede esto influir un poco al respecto? ¿Cómo lo ves tú? Mira, para mí el fallo del Tribunal Constitucional de los cinco magistrados que votaron a favor de impedir esta injusticia tributaria por parte de la SUNAT es algo positivo para ya la machacada institucionalidad peruana. Eso es algo positivo, hay que celebrar, hay que reconocérselo a estos cinco magistrados. ¿Ok? Pero aquí hay que entender algo, que detrás de todo este tipo de casos, porque citando a la presidenta del TCE, María Daniela Ledesma, hay una fila, una larga fila de empresas esperando resoluciones sobre justamente el problema de aplicación de intereses por el plazo de la ley. Pero ella también deslizó un comentario muy preocupante, que es muy rebotado por algunos sectores de nuestra sociedad, que es un mito en realidad, que es las empresas no pagan impuestos. Entonces, personalidades como ella y como otras que están saliendo en medios y en redes sociales a decir que es injusto que las grandes empresas no paguen impuestos y creen que este es un tema de grandes empresas versus el Estado, es en realidad un mito. Nosotros hemos hecho un observatorio en 2019 para realmente revisar, ¿es verdad que las empresas grandes no pagan impuestos? Y para esto nosotros hicimos una solicitud de información a la misma SUNAT que en buena hora nos la dio, y de eso hay que reconocerlo. Entonces nosotros levantamos, segmentamos a todas las empresas en los ocho sectores, son el top 10 de cada sector, 80 empresas en total, y revisamos cuánto impuesto a la renta de tercera categoría pagan. Ahora, del 2015 al 2019, estas 80 empresas por impuesto a la renta de tercera categoría pagaron 16.500 millones de soles, y eso equivale al 20% de todo el impuesto a la renta de tercera categoría recaudado en ese periodo de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que el 80% restante, los 63.500 millones han sido aportados por las 2.3 millones de empresas restantes. Entonces es un mito, y es falso, y eso hay que de una vez zanjar ese mito de una vez por todas, de que las grandes empresas no pagan impuestos. Porque lo único que se gana con esta retórica es que cualquier inversionista o cualquier capital extranjero que vea oportunidades para invertir en el país, generar trabajo, generar empleos, y además generar impuestos al diario público, se va a desalentar. Porque va a decir, acá tenemos una suerte, un grupo de funcionarios políticos mitómanos que difunden estas ideas y que realmente avasallan contra los derechos de propiedad. Por eso estamos tan mal como estamos en los índices del Doing Business, del índice de competitividad del Foro Económico Mundial, y en todos los índices que tú quieras revisar. Es una falla del Perú que hay que mejorar. Bien, antes de finalizar, y agradecerte por estar aquí con nosotros, me gustaría que pudiésemos también abordar el plano electoral, pero el plano electoral por el aspecto tributario, ¿verdad? Porque se supone que los candidatos que se tomen en serio la carrera presidencial pues tienen que, de cierta forma, presentar alguna propuesta en marco de la reforma tributaria que se necesite en el país. ¿Has visto algunas luces que nos den algunos de los candidatos que estén actualmente presentándose o postulando a la presidencia? ¿Ves alguna, al menos un planteamiento que presente una promesa, una luz de, digamos, entre comillas, esperanza para nuestro marco tributario que necesita ser actualizado y también simplificado? Mira, te puedo dar algunos comentarios generales. Lo que se ve en el universo de candidatos peruanos que tenemos es que la gran mayoría asume que va a poder entrar al poder y va a poder gastar como en las épocas de vacas gordas que teníamos en el pasado. Hay candidatos que promueven directamente dar transferencias a las familias, candidatos que promueven inversión pública, financiada por el propio Estado y ejecutada por el propio Estado, y esos son Verónica Mendoza y Joni Lescano. Entonces, esos candidatos claramente no te van a dar ninguna prudencia tributaria, o sea, ellos promueven más gasto público en un contexto en el que estamos, hemos llegado a un déficit fiscal del 9% y que tenemos que regresar al equilibrio fiscal del 1% idealmente. Entonces, ¿a qué candidatos deberíamos estar buscando? Aquellos que busquen la prudencia fiscal y que además busquen dos cosas. La primera, que es fundamental y es sumamente necesaria, es aquellos candidatos que atraigan inversión. ¿Por qué? Porque este año, recordemos que en 2020 hemos caído casi 12%, 11.5%. Ha sido una de las caídas más severas del planeta. Se ha llevado de encuentro más de 1.2 millones de empleos y esos empleos se tienen que recuperar. Y la única manera de que se haga una recuperación de empleos, de puestos de trabajo sostenibles en tiempo, es con inversión privada y con crecimiento. Punto número uno. Punto número dos, hay que regresar a la disciplina fiscal. Y eso, la única manera de hacer eso es gastar en aquellas cosas que son realmente indispensables. Entonces, yo diría que ese tipo de candidatos son los que necesita el país. Aquellos que promueven crecimiento a partir de inversión privada o inversión pública-privada, que buscan una disciplina fiscal y además te añadiría algo. El tema de la informalidad es algo que hay que tocar de una buena vez. Eso lo están tocando muy pocos candidatos. Y es un problema muy grave porque afecta a 7 de cada 10 peruanos. Recordemos que 7 de cada 10 peruanos trabajan en negro no porque quieran trabajar en negro. O sea, uno no se levanta a trabajar todos los días y dice, yo quiero trabajar en el sector informal. Sino que trabajan ahí porque es tan caro para el mercado, para el sector privado, absorberlos que se ven obligados a trabajar sin protección social y sin pertenecer al sistema financiero. Entonces, hay que abordar de una vez una reforma laboral. Y la verdad es que esa propuesta no la he visto todavía. Ningún candidato, lógicamente es muy popular, y ningún candidato la va a lanzar por ahí. He visto un tuit recientemente hoy en la mañana de Sirid Bazán lanzando que necesitamos derechos laborales. Bueno, si seguimos con esos derechos laborales que ella defiende, vamos a terminar siendo literalmente un país subsahariano. Porque recordemos que si tú revisas la última edición del índice de competitividad del Foro Económico Mundial, estamos puestos 132 de 141 países. 132 en relación al subpilar de las prácticas para contratar y despeguer. Es decir, somos un país africano. Entonces, yo creo que apostaría, sin dar nombres, a ese tipo de candidatos. Bien, te agradecemos por haber estado aquí con nosotros en esta oportunidad. Esperamos poder conversar más adelante también respecto a novedades que hay en el aspecto tributario, pero también en el plano electoral en cuanto a propuestas que surjan de pronto que podrían ayudar bastante a la recuperación económica del país y al crecimiento en el largo plazo, ¿verdad? Gracias. Sin duda, encantado. Gracias por la invitación. Bien, bueno, esto ha sido todo por esta ocasión. Hemos tenido con nosotros a Juan José García, columnista de Perú 21, y eso será hasta una próxima oportunidad. Síganos en nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Hasta luego.